Este va a ser el vídeo más importante que he grabado hasta ahora y es que te voy a contar cuál ha sido mi mejor inversión inmobiliaria hasta el día de hoy. Una inversión que literalmente me cambió la vida y con esto no me refiero a que me haya hecho millonario sino que ha supuesto un cambio en la vida real de mi familia a nivel de calidad de vida, de mentalidad y de ingresos. Justo hoy se cumplen 10 años desde que me di de alta como autónomo en España y también se cumple hoy un año desde que me inicié en este canal de YouTube Libre a los 30. Por tanto para mí hoy es un día muy especial y quiero celebrarlo contigo compartiendo todo el valor que me sea posible por si te puedes servir a ti también. Voy a compartir todas las cifras de la operación con total transparencia así que voy al lío. A los 23 años me independicé, me fui con mi novia a vivir a un piso de alquiler por el que pagábamos 400 euros al mes. De esto hace unos 7 años y este mismo piso que nosotros pagábamos 400 euros ahora lo alquilan por 700. Estuvimos dos años viviendo allí con la mentalidad de que vivir de alquiler era tirar el dinero a la basura todos los meses así que decidimos comprarnos un piso en propiedad y dejar este piso de alquiler. Y de esta forma por fin pasamos de pagarle la hipoteca a nuestro casero a pagar nuestra propia hipoteca. El piso que compramos nos costó 80.000 euros. Era un ático de dos habitaciones, un baño, cocina, salón y una gran terraza. La finca tenía ascensor y una antigüedad de unos 12 años, todo bastante nuevo. Teníamos mucha luz, unas vistas espectaculares a la naturaleza. El único problema era que el piso tenía tan solo 50 metros cuadrados. Aunque esto no era un gran problema ya que para los dos no será más que suficiente. Bueno, dos y nuestro conejo Fernando. Luego llegó el cuarto, nuestro perro Pluto. Y por último llegó un nuevo miembro a la familia, nuestro hijo Javier. Así que esos 50 metros cuadrados se empezaron a quedar algo justos. Empecé a darle vueltas durante semanas para ver la posibilidad de irnos a vivir a una casa más grande. Y finalmente una noche a las 3 de la mañana me desvelé con una genial idea y abrí el portátil, abrí una hoja de Excel e intenté plasmar toda esa idea con la que me había desvelado en la hoja de Excel para ver si tenía sentido y para mi sorpresa y tanto que tenía sentido. Esa noche mi cabeza hizo clic y lo cambió todo. He de reconocer que me costó convencer a mi mujer con esta idea, pero finalmente lo hice y a día de hoy lo agradece. La operación consistía en vender nuestro ático, con ese dinero comprar dos viviendas y con lo que nos generas en esas dos viviendas, vivir nosotros de alquiler en una casa un poco más grande. La operación es alucinante y creo que te va a encantar. Voy a contarte todas las cifras, pero antes te pido que te suscribas al canal en muestra de apoyo y estaré eternamente agradecido. Muchas gracias. Recuerda que el ático lo compramos por 80.000 euros, más unos 10.000 euros de comisión de inmobiliaria, notaría, impuestos, etc. La compra total fue por 90.000 euros y el piso estaba listo para entrar a vivir. No lo compramos al contado, por supuesto. Pedimos una hipoteca al 90% del valor de compra, lo que son 72.000 euros que nos prestó el banco y nosotros pusimos otros 18.000 euros para completar la compra. Es decir, pusimos 9.000 euros cada uno. Mi mujer 9.000 y yo 9.000. Y nos quedaba una cuota de hipoteca de 381 euros al mes. Y quédate con esta cifra tan importante porque al final del vídeo la mencionaré de nuevo y verás la importancia de estos 381 euros de gasto al mes. Dos años después decidimos vender el ático por un importe de 113.000 euros, una revalorización del 41,25% sin hacerle prácticamente nada al piso. ¿Y a qué se debe esta revalorización tan alta? Pues como todos sabéis lo que ocurrió en el 2020 con los confinamientos en el que todo el mundo tenía que estar encerrado en su casa durante varios meses. Mientras algunos vivían en pisos interiores, nosotros teníamos una terraza de 20 metros cuadrados en la que hacíamos toda la vida en el exterior y teníamos unas vistas espectaculares. Por lo que cuando terminaron esos confinamientos todos los áticos o pisos con mucha iluminación se revalorizaron mucho por el interés, el auge de la gente que vivía en ciudades, en pisos más oscuros que querían vender su casa para comprar pisos más luminosos o en medio de la naturaleza. De esos 113.000 euros del precio de venta de nuestro ático, cancelamos la hipoteca que teníamos pendiente, pagamos algunos impuestos, pagamos la comisión de la inmobiliaria y otros gastos. Y nos quedaron limpios 40.721,70, lo que son 20.360,85 euros para cada uno de nosotros. Es decir, que habíamos duplicado nuestra inversión inicial de 9.000 euros que habíamos puesto cada uno en tan solo dos años. Ahora podíamos irnos de alquiler hasta que se nos acabase ese dinero o con ese capital invertirlo en pisos para alquilar y con las rentas que nos dieran esos pisos que nos pagasen a nosotros el alquiler de la casa donde viviríamos. Así que compramos un piso cada uno. Mi mujer compró uno que le costó 47.000 euros, que sumando todos los impuestos, costes, reforma, inmobiliario, fueron 58.477,26 euros. Pidió una hipoteca a 15 años al 80% del valor de compra y el banco le prestó 37.600 euros, por lo que únicamente puso de su bolsillo 20.877,26 euros. Por otra parte, yo compré un piso de 45.000 euros, que sumando todos los impuestos, costes, reforma, inmobiliario, fueron 53.646,47 euros. Pedí una hipoteca a 20 años del 80% del valor de compra y el banco me prestó 36.000 euros, por lo que únicamente puse en mi bolsillo 17.646,47 euros. El inquilino de mi mujer le paga todos los meses 490 euros y de ahí hay que restar la cuota de la hipoteca, que son 231,37 euros. Y los gastos mensuales como seguro de hogar, de impago, comunidad, etcétera, que son 50,74 euros cada mes. Por lo que limpios al mes en su cuenta bancaria le quedan 207,89 euros, una rentabilidad neta del 9,01%. Por otra parte, mi inquilino me paga todos los meses 475 euros y de ahí hay que restar la cuota de la hipoteca que pago, que son 171,74 euros. Y los gastos mensuales que son 65,84 euros. Por tanto, limpios al mes en mi cuenta bancaria me quedan 237,42 euros, lo que es una rentabilidad neta del 9,15%. Si sumamos los ingresos limpios que nos quedan a los dos, nos queda un cash flow mensual de 445,31 euros. Fijaos lo que acaba de ocurrir. Hemos pasado de vivir en propiedad en un ático pagando todos los meses una hipoteca de 381 euros al mes, a pasar a ingresar todos los meses 445,31 euros limpios. Por lo que podríamos habernos comprado una casa más grande y que las rentas de estos pisos pagasen esa nueva hipoteca sin nosotros poner un solo euro de nuestro bolsillo o irnos de alquiler. Y esto último es lo que hicimos. Nos alquilamos una casa de 4 alturas, 3 habitaciones, 3 terrazas, 3 baños, guardilla, garaje privado, sótano y un amplio salón y cocina en una mejor zona que la anterior y me imagino que querrás saber cuánto pagamos de alquiler. Y si te digo que nos cuesta solo 3,69 euros más de lo que nos costaba antes vivir en el ático de 50 metros cuadrados, ¿te lo crees? Te hago las cuentas. Por esta casa pagamos un alquiler de 830 euros cada mes. En el ático pagábamos una cuota de hipoteca de 381 euros al mes y ahora tenemos unos ingresos de 445,31 euros todos los meses por los alquileres de esos dos pisos. Por lo que si sumamos lo que ya pagamos del importe de la hipoteca que teníamos antes más los ingresos de estos dos pisos nos da un total de 826,31 euros. Por lo que ponemos todos los meses de nuestro bolsillo 3,69 euros y pagamos el alquiler de esta casa que son 830 euros. La magia que ha ocurrido es alucinante. Hemos pasado de vivir en un piso de 50 metros cuadrados a venderlo, con ese capital comprar dos pisos y lo que nos generan estos dos pisos sumado a la hipoteca que ya pagábamos antes y poniendo nosotros de nuestro bolsillo únicamente 3 euros con 69 céntimos hemos podido cambiarnos a esta casa muchísimo más grande que la anterior. Y todo eso sin tener en cuenta que antes cuando éramos propietarios teníamos que pagar comunidad, ibi, tasas y demás gastos que ahora no tenemos que asumir en esta vivienda porque le corresponden al propietario y no a nosotros que somos los inquilinos. Así que mientras nosotros sacamos un 9% neto a nuestras inversiones en los dos pisos que compramos nuestro propietario, nuestro casero de esta vivienda en la que nosotros estamos de alquiler está sacando algo menos del 3% neto. Y ahí es cuando descubrí la importancia de comprar para alquilar y alquilar para vivir. Esta es mi mejor inversión inmobiliaria y la que me ha cambiado la mentalidad de verdad. Como siempre digo, yo te cuento lo que hago desde mi experiencia con todos mis fallos y todos mis aciertos y si te aporto algún aprendizaje me daré más que satisfecho. Pero nunca digo que deba ser lo que tú tienes que hacer. Cada uno tenemos unas circunstancias de vida distintas, una edad diferente y probablemente nuestros objetivos no sean exactamente los mismos. Por lo que quédate con lo que te sirva y descarta lo que no sea para ti. Y cuéntame en los comentarios cuál es tu experiencia viviendo de alquiler o viviendo en propiedad. Gracias de corazón por aguantarme todo este año en mi primer año en YouTube, por estar suscrito al canal y espero poder seguir aportando mi granito de arena desde mi experiencia siempre. Soy Javier Medina con 28 años y nos vemos por aquí por el canal Libre a los 30. Un saludo.